El 28 de septiembre se ven los 26 años de la discusión de Sofía Herrera. Ella desapareció de un cambio y metió en el fuego. Bueno, yo llegué a la provincia de Córdoba el día 28, me recibió la gente de Derechos Humanos, el gobierno de la provincia. Tuvimos varias reuniones, reunión con la ministra de Seguridad y Justicia de Derechos Humanos de acá de Córdoba y son los que me ayudan con el traslado por la provincia. Yo lo que estoy haciendo es como una campaña de difusión, haciendo recordar a toda la gente que todavía Sofía no apareció, por eso es que estamos en distintas ciudades de acá de Córdoba. Recordando a la gente, porque sabemos que todos los casos pasan muy rápido, la gente se va olvidando. Y bueno, lo que hay que hacer cuando desaparece un niño, no hay que parar la búsqueda, cuando desaparece un niño, un adulto, porque para mantener en la memoria de la gente y la carita de ella, que la gente no se olvide, así que pedirle a toda la gente por ahí de Derechos Humanos, y si se puede bajar un afiche, se puede hacer en la página que es www.sofíaherrera.com.ar. Hay un 0800 que es gratuito, que es 0800-222-7634, que equivale a Sofía. En el Facebook, como mamá de Sofía Herrera o María Elena Delgado, me pueden, por ahí si alguien hace unos años atrás, cuando pasó lo de Sofía, que ya se van a cumplir seis años, no sé, supo algo, sospechó de alguna nena, bueno, que se anime y que hable, porque sabemos que, o sea, Tierra del Fuego es una provincia que hay muchísima gente de Córdoba, de todo el país, pero cordobeses hay muchísimo, hay gente que va y viene de Tierra del Fuego a Córdoba, y es posible que en cualquier lugar de la Argentina, pues ya pueda haber algún dato de Sofía. ¿Tiene algún indicio Sofía? A lo largo de estos seis años, digo, han tenido llamados, personas que hayan dicho haber visto a Sofía en algún punto de la República Argentina? Sí, de toda la Argentina hemos recibido llamados, se han encontrado muchas nenas buscando a Sofía, muchas nenas que por ahí estaban desaparecidas, y bueno, pero la verdad que cuando se llegó a la nena no se trataba de Sofía, mucha gente que por ahí llama, que manda una fotito, que manda, no sé, una carta, siempre hay gente que, bueno, se agradece muchísimo que se comunica con nosotros y manda algún dato, pero todavía no se ha tratado de Sofía. En todas las fotos, todos ponemos la misma esperanza, la misma fe, pero cuando llegamos, cuando se llega la nena, no hay Sofía. ¿Formulmente se ha terminado la investigación por parte de las autoridades? Y de parte de la investigación está agotado, ya se hizo todo lo que se tenía que hacer, y lo que hoy se está esperando, algún dato, que alguien por ahí nos dé alguna pista como para poder encontrarla o poder llegar a ella. De parte de la investigación se hizo todo lo que se tenía que hacer, se trabajó, se pidió, bueno, ayuda a Nación, a la provincia de Córdoba también, pero no tenemos nada de Sofía al día de hoy, no se sabe qué pudo haber pasado con ella, no hay solo una sola pista, un solo indicio de que nos diga qué pasó con Sofía. ¿Qué edad tendría Sofía hoy, o qué edad tiene Sofía hoy, mejor dicho? Sí, tiene nueve años, va a cumplir de 10 ahora el 30 de diciembre, y bueno, cuando ella desapareció tenía tres años y ocho meses. ¿Cuál es la sospecha de la familia, informalmente? ¿Ustedes qué piensan que puede haberle pasado? Y lo que estamos seguros es que alguien se la llevó de ese lugar del camping, porque bueno, los perros marcan un lugar del alambrado, en el lugar se buscó con georradar, lo que estamos convencidos de que alguien se la llevó, no sabemos con qué fin, pero alguien la llevó del lugar. Había muy poca gente en ese momento, en ese lugar. No había absolutamente nadie, éramos los primeros que llegábamos, éramos dos autos, dos familias, el otro matrimonio llevaba a tres nenes y nosotros a Sofía. Cuando llegamos al lugar, baja mi marido con el otro hombre del otro matrimonio, a buscar un lugar para preparar el asado, porque no había nadie, y se van los dos hombres con los cuatro nenes. Se van los chicos caminando un poquito más atrás, ellos un poquito más adelante, vuelven enseguida, habrán pasado cinco o seis minutos, que regresan al auto, y ya Sofía no venía en el grupo. Y ahí comenzamos a preguntarnos con mi marido y Sofía, y él pensó que se había vuelto al auto, y decía, no está con vos, y digo, no, no está conmigo. Y ahí comenzamos a llamarla, después con todos los peritajes que se hizo, se calcula que pasaron más o menos diez minutos desde que llegamos al camping hasta que Sofía desaparece. Y nunca más se supo nada, nunca más, pese a todos los llamados, gente que decía que la había visto acá, que la había visto allá, nunca. No vieron nada ustedes, no vieron nada extraño, nada que les llamara la atención, no escucharon ruido en ningún auto, nada. No escuchamos ruido de auto, no la escuchamos llorar, no la escuchamos que se sintiera perdida, no, para nada. Y no vieron a nadie tampoco. No vimos a nadie, en el lugar no había nadie más que el cuidador del camping. A los ocho meses, bueno, se llevan peritos, se hace otro peritaje en el lugar, se hace otra reconstrucción, y se cree que Sofía pasó muy cerca de la casa del cuidador. Bueno, se lo detiene el cuidador, un hombre de 74 años, se busca con georradar en todo el camping, y no se encontró nada. Y eso nos da la esperanza de que ella esté en algún otro lugar y que esté bien. En algún momento hasta tu marido fue sospechado de la desaparición de Sofía también. No, no de la desaparición, sino de entorpecer la causa, porque no se acordaba el lugar exacto donde la ve a Sofía por última vez, y eso era importante para la causa, porque, bueno, él estaba en un estado de shock, muchos meses pasaron y no se podía acordar bien el lugar donde la ve por última vez, que eso era necesario para la causa. María Elena, hay una foto, digamos, actualizada, vía computadoras, vía un software que permite un poco recrear cómo sería Sofía hoy. Sí, acá está la carita de Sofía hoy, esto lo hacen especialistas, en realidad es un dibujo, que lo hacen con la cara de nosotros los papás, y de ahí se va sacando cómo está el rostro de Sofía hoy. Trabajan médicos especialistas en fisonomía, en piel, en huesos, en pediatra, y ahora supongo que ya el juez en cualquier momento va a pedir la nueva actualización de Sofía y calculo que dentro de un tiempo, ojalá que no sea necesario que Sofía aparezca antes, se va a hacer otra actualización, porque, bueno, ella está en pleno crecimiento y va cambiando, el rostro va cambiando.